Juan Bello, el delegado para Asuntos Ambientales de la ONU, llegó a Barranca Bermeja para hablar sobre las conclusiones de la investigación que esta organización hizo por varias semanas a la emergencia ambiental registrada el pasado 2 de marzo en el Pozo Lizama 158 de Ecopetrol. Reconoce el funcionario que de las problemáticas priorizadas por los expertos están la seguridad alimentaria, salud, recuperación temprana y saneamiento básico que dejó esta catástrofe. Es que de hecho esta es una oportunidad para poder preparar mucho mejor al país para este tipo de eventos y asegurar primero que todo que no ocurran, ver todas las posibilidades para que no haya derrames de todas las compañías pequeñas, medianas, grandes, hasta obviamente en la eventualidad que ocurran, asegurar que toda la situación se maneja de una forma que minimice los impactos al máximo. Con respecto al daño ambiental y al temor de la comunidad de que este territorio no se recupere, esto dijo el experto internacional. Los hidrocarburos que se derramaron pueden, la cantidad no es tan grande para que no pueda recuperarse de manera natural, de hecho ellos recomiendan mucho dejar que la mayor parte Ecopetrol hizo unas operaciones de limpieza, ellos consideran que esas operaciones fueron adecuadas, ya el resto ellos consideran que los pocos remanentes que quedan con digamos toda la bioremediación natural, las bacterias y microorganismos que hay ya en el ambiente se puede recuperar. Bello considera en representación de la ONU que en menos de un año podría subsanarse la contaminación en la zona. Se esperaría que en el lapso de un año digamos la afectación visible o que pueda tener algún impacto ecosistémico haya desaparecido. Otra de las prioridades de la ONU es que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA debe actualizar cuanto antes el Plan Nacional de Contingencia para definir los roles que deben asumir las autoridades en el país y puedan enfrentar este tipo de emergencias.